Bueno, hemos terminado el Dakar 2021, hoy día no fue una etapa fácil, para nada fueron 200 kilómetros muy complejos, pero lo más importante es que podemos mantener el Dakar de la carrera y ganarlo. Así que quiero agradecerle a toda la gente que nos ha apoyado, quiero agradecerle a todas las marcas que hicieron posible que estuviéramos acá presentes en esta nueva edición, con todos los difíciles que estamos pasando en el mundo mundial y feliz de representar a Chile y llevarnos el oro para nuestro país. Les mando un abrazo grande y nos vemos en Chile.